Búscame una excusa que no seguí siendo la chica más rara que vi Jamás tendré, porque hay tantos años que perdé Es tan extraño que me gusta ser tan superficial Tengo que vivir más rápido, rápido, vivir más rápido Todo es tan extraño, lo único que quiero es vivir más deprisa que tú Jamás tendré, porque hay tantos años que perdé Es tan extraño que me gusta ser tan superficial Tengo que vivir más rápido, rápido, vivir más rápido La montaña rosa que ha sido mi vida No la cambio por tu timidez Rápido, rápido, vivir más rápido Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Un cielo gris cuando anochece Tarseo es Prodigio de nubes Un breve incendio contra mi mente Todo el universo en mi habitación Una extraña forma de viajar Pienso extender mi cuerpo Un poco más Si Dios me habla Si Dios me habla Por fin Si Dios me habla Si Dios me habla Pienso extender mi cuerpo Un poco más Un poco más Si Dios me habla Si Dios me habla Si Dios me habla Si Dios me habla Por fin Evaporar Evaporar La soledad Es parte De mi vida Quiero emigrar Quiero emigrar A otro lugar Más lejos 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 Si Dios me habla, por fin Es noche derredada Al fondo de mi mente Me has visto tan cambiada Que me he sentido mal Fuimos un gran estorbo Pura provocación Aún creo que te oigo Romper mi corazón Volver atrás No es tan sencillo Salto mortal Diez años al detrás ¿Y dónde estás? Buena gran estúpida Prefiero no cambiar Prefiero no cambiar Las tres de la mañana Es fácil recordar Todas las sucias cosas Que no debí empezar Volver atrás No es tan sencillo Salto mortal Diez años al detrás Diez años al detrás ¿Y dónde estás? O es una gran estúpida Prefiero no cambiar Prefiero no cambiar Prefiero no cambiar Prefiero no cambiar No es tan mal No es tan sencillo Volver atrás Volver atrás A la mañana Me gusta mi sonrisa cuando vuelvo a mentir Son demasiadas cosas por olvidar Me gusta ser distinta, me gusta casi más Quiero destrozar tus sueños para ganar Ser tan salvaje, vivir sin más Seguir inacantable y no tenerme que arrastrar Me gusta mi mirada cuando te miro a ti Y estamos hechas para vernos así Me gusta estar delante cuando tú estás detrás Me he dado cuenta que me gusta mandar Ser tan salvaje, vivir sin más Ser otro bonito cadáver, inflamarme en otra noche Y subir hasta el final ¡Gracias! Me gusta mi silencio si no sé qué decir Ya sabes que me gusta disimular Me refiero un desengaño a un marido fiel No es imposible ya dejar de correr Ser tan salvaje, vivir sin más Seguir inacantable y no tenerme que arrastrar No, 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 no Ser otro bonito cadáver, inflamarme en otra noche No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Encontré por fin, mi Dios, nada mejor que huir. Tan hundida, tan oscura, tanto que mi sueño queda atrás. Buscaré soledad. Tengo un juego que probar, invisible y mortal. Duermo al fin, sueño en ti, traicionada por tu luz, soy eterna otra vez. Arrancando mi corazón, encontré por fin, mi Dios, nada mejor que huir. Tan hundida, tan drogada, tanto que me empieza a dar igual. Tan hundida, tan hundida, tan hundida. Es la vida que llevo tan mal El insomnio me quiere matar Otra dulce cápsula Que me quiera y me haga cambiar Mientras piense que todo es normal No podrá regresar mi ansiedad Como un beso tóxico Y mi muerte solo es temporal Enjaulada como un animal Entre un ansiaco cal Volverá como un bumerá Esta extraña forma de pensar Otra noche que me sale mal De esta vida extraña y lineal Un espasmo químico Y mi muerte solo es temporal Enjaulada como un animal Entre un ansiaco cal Volverá como un bumerá Esta extraña forma de pensar Enjaulada como un animal Entre un ansiaco cal Volverá como un bumerá Volverá como un bumerá Esta extraña forma de pensar V være con tus discos Enjaulada como un altar Tepico y eligo Enjaulada como un altar V."V."Group Leenung." Pulverá como un esposo El Lalas Volverá como un altar Vil Eğer Odmara 100 Dos noches sintiendo que mi cuerpo no está No es bueno morirse en soledad Tan fugal, tan mortal, tan artificial Como un viejo sueño me quiero olvidar Cuando vuelva a volar dejaré de ser alguien normal Mis penas vienen más, brillaré No es bueno morirse en soledad Tan fugal, tan mortal, tan artificial Como un viejo sueño me quiero olvidar Cuando vuelva a volar dejaré de ser alguien normal Mis penas vienen más, brillaré Chau, 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 chau Chau... Despertado Y sube tanto tiempo cerca del fracaso Estoy ardiendo Y las caderas que más duelen son las que no ves Roja de ira No descansaré Hasta encima Soy la tormenta Fuera de control Soy la ciudad Que ruge ante el sol Soy otra guerra Sin pedir perdón Soy el dolor Que entiendo mejor Tuve miedo Fue con todo lo que estaba ya prohibido No estoy ardiendo 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 Soy la tormenta Fuera de control Soy la ciudad Fuera de control Soy la tormenta, fuera de control Soy la ciudad, que ruge hasta el dienso Soy otra guerra, sin pedir perdón Soy el dolor, que entiendo mejor Soy la tormenta, fuera de control Soy la tormenta, fuera de control Colgada, el espacio es tan grande como pueda ser Monificada, tan triste, tan sola, tan quieta, tan mala Solo tú me haces respirar Me he quedado en la mental Colgada, colgada, este río de fondo no me deja ver apresionada Tan triste, tan sola, tan inquieta, tan mala Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!